6,8 minutos, 6,8 minutos de la tarde, tal como lo habíamos anunciado, Christian Mayer está aquí en la cabina de Capital, al frente mío. ¿Cómo estás Christian? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bienvenido al programa. Muchas gracias. No tengo que decirte que eres un churro porque ya lo sabes, y no quiero ponerte rojo. Muchas gracias, gracias. Porque, bueno, en algunas ocasiones las expresiones así tan naturales y contundentes pueden sonrojar incluso a los varones. Es cierto, es cierto, pero no lo voy a discutir y te agradezco mucho. No lo vas a discutir, me lo voy a agradecer mucho. 20 años de carreteras mojadas. 20 años. ¿Mojando carreteras? Hay que especificar, debe haber uno u otro que no sabe que eso es una canción, entonces hay que especificarle que 20 años de carreteras mojadas. Toda nuestra promoción sabe que tu canción, digamos que la más popular era carreteras mojadas. Sí, y además, sí, y curiosamente si este año se han cumplido en 20 años de que se editó esa canción, es increíble porque se ha pasado bastante rápido, ¿no? Que se editó ese primer disco donde venía esa primera canción. Nada ha cambiado, se llama tu nuevo disco. Nada ha cambiado. Eso es mentira. Todo ha cambiado en 20 años, Christian. Las cosas van cambiando, algunas cosas van cambiando, sí, las que se ven por fuera son las que más cambian, ¿no? ¿Tú crees? Yo siento, por ejemplo, en mi caso, yo me veo muy similar, miren fotos de 20 años atrás. Tú estás mejor, tú estás mejor. Muchas gracias. Dilo de nuevo, por favor, para que lo graben. Tú estás mejor, sí. Veo 20 años, digo, bueno, yo siento que no he cambiado mucho por fuera, pero siento que mi cambio ha sido mucho más grande por dentro. O sea, mi mente, mi espíritu, mi forma de ver la vida, ha cambiado muchísimo. O sea, 20 años, otra persona. Yo sé, sí, pero hay algunas cosas que si te propusieran volver a emprender 20 o 30 años después, las harías con la misma pasión con las que hiciste algunas cosas hace 20 o 30 años, ¿no? En ese sentido, es por eso que el disco no se llama Nada ha cambiado, porque cuando yo dije voy a grabar un disco nuevo, me di cuenta que muchas cosas en mí, en mis ganas de trabajar, en las ganas de innovarme, en las ganas de presentarle al público siempre un producto que ellos atesoren y que valoren, no habían cambiado, no habían cambiado. También porque este disco es un disco que trae versiones alternas de canciones que la gente ya conocía, como Alguien, como Primero Mojarme. Que es mi canción favorita. Primero Mojarme, sobre todo. Me encanta. Muy bien. No, 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 no. Yo sé, además, todos tus títulos tenían siempre una doble connotación, pero esta canción... Algunos, no sé, ¿cuál otro? Primero Mojarme, Carreteras Mojadas. O sea, mucha lluvia, mucha lluvia. Tiene una letra que a mí particularmente me gusta, porque siento que habla mucho de ti, de lo que era tu vida en ese momento, de lo que hablaban de ti, por eso que... Sí, sí, sí. Y además creo que le calza a cualquier persona que tal vez se ve en esa situación, tal vez cualquier persona... Es como un... Es como un... Primero Mojarme es casi como el rebelarse, es como un día de la independencia y decir... Sí, pues... ¿Quieres tú ser el primero que te caiga y hagas? Claro, si llueve quiero salir a la calle y ser el primero en mojarme de eso. Eso habla, eso habla. Lo que estaba contando, antes de que me interrumpieras, era... Era que el disco trae versiones diferentes y si bien las escuchas... Por ejemplo, esto es Carreteras Mojadas. A ver, déjala, déjala correr, Urbanito. ¿Hace un rato sonó la versión original? Este está súper disco, pues, ¿no? Claro, este es para bailar, este es más discotequer, este es para hacer spinning, para salir a la pista de baile y... ¿no? Es como un remix. Y romper el piso. Algo más sintética, ¿no? Algo más funk, es más... Sí, es más casi disco. Aquí empieza, mira. Son arreglos de Yanmarco. Pero lo que voy es que, finalmente, aunque se escuche distinta, la esencia es la misma, la base de la canción, la columna vertebral es la misma, son las mismas notas, son los mismos acordes presentados de otra manera, ¿no? Por eso, por eso también se llama el disco Nada Cambiado. Además, tú, Yanmarco, ha producido este disco, ¿no? Yanmarco ha producido el disco, Yanmarco ha sido el productor musical del disco, Tondero ha sido la empresa productora ejecutiva del disco, y yo he compuesto las canciones para el disco, ¿no? Tú eres muy amigo Yanmarco. Somos muy amigos. ¿Desde hace cuántos años? Desde hace, más o menos, 26 años. Más de 20 años. Más o menos como 26 años, creo yo. Creo que este disco tiene... Desde finales de los 80, 89, 90, como 26 años, ¿no? Yanmarco, precisamente, ayer fue su cumpleaños. Te mandamos un saludo, ha cumplido ayer 46 años, Yanmarco. No podías guardar el secreto, Cristian. Tenías que contárselo al mundo. Y Yanmarco ha cumplido 46 años. Sí, 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 ya lo saben. No tiene 32, como él dice, no. Se porta como 32. Ella tampoco, ella tampoco. No, todo el mundo sabe que yo tengo 30. Todo el mundo sabe. Y que tú tienes 36 también. Claro, claro. Claro, se trata de eso. Pero, entonces, este disco, pues, si tú eres muy amigo de Yanmarco, se juntan siempre, porque veo algunas fotos de ustedes en Instagram, ahí se encuentran. También tiene que ver con la amistad, ¿no? ¿El disco? Sí. Creo que este disco se ha hecho con mucho amor, porque Yanmarco, que es una persona que ha sido muy amiga mía y que además es un gran profesional, siempre me decía, últimamente, en los últimos años me decía, cuando vuelvas a la música me gustaría participar, cuando vuelvas a la música me gustaría estar ahí en ese momento. Y a comienzos de año estuvimos precisamente en Los Ángeles, en su casa, con sus hijos, con los míos, estábamos compartiendo ahí, celebrando el cumpleaños de nuestros hijos, porque se llevan cinco días entre Nicole, su hija, y Stefano, mi hijo. Y le pregunté, mientras los niños estaban ahí tocando piano entre ellos y cantando, sus tres hijos y los míos, yo estaba sentado con él, apoyado, y le digo, oye, ¿sabes qué? Creo que tengo ganas de volver a grabar un disco. ¿Creías? Creo. ¿Creías? Creo, y además le dije, creo. Y me dijo, ¡Otra! Yo no produjo... ¿Qué te dijo? ¡Otra! ¿Qué fue lo que te dijo? Él me dijo, puta madre, yo lo produzco, yo quiero ser productor musical. Entonces le dije, pero creo, le dije, no estoy su, creo. Cristian, pero tú y yo sabemos que ese creo es que en el fondo queremos. Sí, yo sí. Creo que quiere volver a la música porque... En el fondo queremos, en el fondo queremos. En el fondo queremos. Pero en el fondo tenemos que irnos al corte comercial, porque si no Roberto se va a poner muy molesto, ya está molesto Roberto Candela. Está serio, Cristian, por tu presencia. Mentira, vamos a la masa comercial y regresamos con sus llamadas. Esto es Capital, soy Mónica Cabrejos y Cristian Mayer me visita hoy aquí en cabina. Volvemos. No hay llamadas hoy día, Roberto. Cristian Mayer ha venido a conversar conmigo, por más que te ponga celoso. Yo puedo hacer lo que guste, pero bueno, tenemos que complacer, no, no me tienen que complacer a mí, Cristian, no tiene que complacer a mí, tiene que complacer a los oyentes, porque esta radio es para que la gente ya me opine. 2, 2, 6, 53, 53, 0, 824, 802. Cristian Mayer vuelve a la música con nada ha cambiado. En realidad me decías que después de 14 años no grababas un disco. Así es, desde el año 2002, que fue el último disco, que trajo a alguien, traía Novia de Nadie, que era la canción que cantaba con Miquel Erenchu. Hice música hasta el año 2003 y en el año 2003 colgué los chimpunes y me dediqué a ser un actor de tiempo completo. ¿Hasta qué? ¿Te aburriste? Hasta que en realidad era temporal, pensé que... ¿Que la actuación, el hecho de ser galán iba a ser temporal? No, pensé que la pausa iba a ser temporal, porque dije, voy a... Me ofrecieron la oportunidad, no es que me la ofrecieron, sino que vi que existía como una especie de... Casi una ventana para meterme como actor al mercado internacional y hacer una carrera de alguna manera más sólida como actor en el mundo. Y no la quería desaprovechar, entonces dije, ok, voy a dejar esa música, me voy a meter por la ventana, voy a hacer eso. Pero pensé que ese proceso, como todos los ilusos creemos que nos hacemos, nos volvemos famosos en un día para otro, me tomó 10 años, ¿no? Me tomó más o menos como 10 años consolidar un nombre, una carrera. Bueno, pero te quedaste, te metiste por la ventana y te quedaste. Y me quedé, me quedé porque no quería hacer otra cosa hasta que de alguna manera no sintiera que ella estaba adentro de un lugar, ¿no? Milagros desde Arequipa, está en la línea. Hola Milagros, bienvenida a Capital. Milagros. Hola. Milagros, cálmate, por favor, respira profundo. Cristian Mayres está acá, te va a contestar, si es que te calma, porque si estás tan emocionada no puede hablar contigo, pues Milagros. Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Hola. 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 Hola Milagros. Ay, yo no puedo hablar contigo. Estaba en la equipa, Milagros. Mira cómo gritan de estar en la equipa. No puede, Milagros, no puede gritar, porque si no, nos rompe los timpanos, Milagros. Y ya. ¿Quiénes gritan, tus amigas? Lo siento, lo siento, lo siento ya. Gracias. Milagros. ¿Milagros? ¿Ah, sí? Habla con Crescia. A ver, cuéntame algo, Milagros. Gracias por llamar. Oye, no, solo quería decirte que me encantan tus canciones, que es genial que vuelvas de nuevo a la música y muy feliz. Y no, 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 no. ¿Y qué, qué? Gracias, Milagros. Qué genial que vuelvas de la música. No, 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 Cristian. Bueno, Milagros, muchas gracias, gracias. Un beso grande a Arequipa. Gracias a ti por llamar. Este, sí, el, he estado haciendo prensa en estos días y la gente ha sido muy cariñosa, ha sido muy receptiva con este regreso, ¿no? Que además has tenido ciertamente un vacío así grande en tema de promoción acá en nuestro país, ¿no? En tu país. ¿Te refieres a apariciones, prensa y eso? A hacer programas, a hacer prensa, a visitar programas. Por ejemplo, a mí cuando me dijeron que ibas a venir, yo dije, no, Roberto, no es verdad. Cristian Meyer no viene. No va a venir. No va a venir. No, es verdad. Te juro que no creía que venías. Si hubieses creído que venías, me ponía un vestido rojo. Está Yanet desde Chorrillos en la línea. Hola, Yanet. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Yanet? Bien. A ver, saludos para Cristian. Bueno, yo tengo más fea que tú, Cristian. Por la voz no parece, Yanet. Ah, pero las apariencias auditivas engañan. Cristian es un coqueto, un galán. Mira cómo ya la derritió a Yanet. No, todavía no, todavía no. Le tiene que costar. No, pero Cristian, yo me acordé justo ahorita que estaba entrevistando a Mónica del dúo que hiciste con Pedrito. Esta canción, no me acuerdo bien el título, pero dice algo sobre un equipo inmortal. Esta canción buena. Por ejemplo, este tipo de canciones a mí me gustan con tu voz. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, esa es una canción que está en el primer disco, que hice hace 20 años, que la canción se llama Esa, si es una mujer. Esa es una mujer. Que es ahora, el 14 de octubre. Sí, vamos a aprovechar, voy a hacer mi chero. Es el 14 de octubre. Por favor, si por eso has venido. Un saludo, ya. Gracias, Yanet, un abrazo. Gracias, Yanet, gracias por llamarnos, habíamos hablado de Yanet. Muchas gracias por llamar. Bueno, el concierto, el gran concierto en Lima es el 14 de octubre en el Parque de la Exposición. Y ya pueden comprar sus entradas en teleticket de Wong y Metro. Desde el lunes, sí, desde el lunes pasado en teleticket de Wong y Metro. Desde el 9 de agosto. Se está, que corran a comprarlas porque se están agotando y vamos a hacer, voy a hacer un concierto. No vas a estar solito. Depende de ti, depende de ti. Te pones un poco nervioso cuando te hablas. Depende de ti, depende de ti. Bueno, eso lo vamos a conversar más adelante. ¿Rosa María? ¿Está en la línea? Rosa María, hola, bienvenida al Capital. Él va a mandarte saludos. No, hombre, gracias. Rosa María, bájale un poquito el volumen a tu receptor. ¿Aló? Está Rosa María, sí, bájale un poquito el volumen, por favor, porque me escucho en el retorno. Ahora sí, Rosa María, está Rosa María con su mamá. Sí, te escuchamos, Rosa María. Cristian, te escucha. Sí, siento que le puse el arradito en mi... Sí, soy Rosa María de Acari Comas. Yo creo que mi mamita mucho le admira al señor Cristian Meyer. Quería que le mande un saludito a nombre de la señora María Alcócer. Ella tiene 92 años y no que mucho le gustaba la novela Gorrión. Ajá, señora María, ¿maría cómo? María Alcócer. Alcócer, María Alcócer. Ahorita le puse el arradito. Ok, un saludo muy grande para usted y para su mamita que nos está viendo que tiene 92 años. María Alcócer, que dice que veía a Gorrión hace 20 años. Yo también veía a Gorrión. Claro, yo también veía a Gorrión. Sí, la reconoce porque ella dice que su mamá fue mi universo, Gladys Tende. Claro, claro que sí. Y a veces... Sí, sí, señora, soy yo. Aunque usted no lo crea, está aquí en Capital. Gracias, gracias, Rosa María. Un saludo grande. Me preguntaba sobre los invitados. Sí, sí, me habías dicho que estabas casi solito. Sí, estoy yo. Va a estar Jan Marco el día del concierto. Va a estar Pelo Madueño y va a estar Miquel Erenchun desde España. Creo que con ellos por momentos vamos a hacer un gran espectáculo. Locuras, locuras. Sí, sí, sí. Locuras de amigos. De amigos. Porque además hemos compartido mucho a lo largo de los años y vamos a cantar canciones mías, canciones seguramente de ellos, canciones... tal vez toque yo canciones de Arena Hash. Hay una infinidad de opciones para el repertorio, ¿no? Y creo que la gente la va a pasar bastante bien. Llamada telefónica. Hola. Capital, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Nunca me llaman tantas mujeres. Estoy sumamente consternada. Usamente llaman hombres. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, soy Kelly Paredes de Santanita. Kelly desde Santanita. Muy bien, Kelly. Buenas tardes. Hoy día tengo ganas de conversar contigo, Kelly. No vas a hablar con mi invitado. Mentira, mentira. Acá está Cristian. Ya se fue, ya se fue. Ahí está. No, no, espera, Kelly. No me he ido. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Mira, para mí es imposible creer que haya entrado mi llamada. Estuve llamando la vez pasada cuando estuviste en otra radio, no recuerdo bien. Mejor, mejor. Pero estoy más emocionada, como dice mi hermana, que perrito con dos colas. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitarte por el nuevo disco. Ya lo he escuchado, ya tengo el disco. Tengo mi entrada, voy a estar en primera fila, la 133, ahí, como tu fanática. Muchas gracias, qué bueno. Bueno, me encanta su música, el toque que le ha dado ya un marco, está genial. Pero te voy a ser sincera que yo me quedo con la música, bueno, con el feeling anterior que tenía, pero igual, ambas están geniales. Yo en carro tengo el disco y le escucho el nuevo disco y el anterior disco. O sea, para mí, todos los días a trabajo, al colegio de mi hijo y siempre escucho su música. Bueno, mi pregunta es, ¿te gusta más el disco anterior o las versiones originales? No entendí bien. Ah, ok. Me gustan las versiones originales. ¿Te gustan las versiones originales? Exacto. Pero, o sea, el nuevo disco está perfecto. Me encanta. He escuchado también el nuevo que ha... Bueno, que es el disco que es La Pena. Genial. Me parece fantástico. Es muy bueno, sí, que es la nueva canción. Esa es la nueva canción. Exacto. Es muy lindo, de verdad. Muchas gracias. Felicidades y qué bueno que hayas regresado a la música después de 14 años, esperado con años. Gracias, Genial. Y el 14 nos vemos. Bueno, Janet, ya que compraste tu entrada, ¿ya concursaste en el concurso en la página web? Obvio. El primer día que... Uy, ok. Igual la vamos a contar. Que ella sabe más que tú del todo. Igual vamos a contarlo. Si tienen su entrada, entran a la página web, que es christianmayer.com.pxs. y sigue las instrucciones ahí y le tomas una foto a tu entrada y la subes y concursas por un meet and greet, obviamente, para estar con nosotros, conmigo el día de concierto y además para estar en una zona especial, en un lounge, beat, donde... Por favor, que vayan a comprar mi entrada de una vez para tomar, para subir la foto de una vez a la web. Por favor, ya vale. Yo quiero escuchar otra de las canciones, que era una versión antigua, porque ahora ya me ha tentado la oyente decir que, bueno, ella prefiera ser antiguo. Vamos a escuchar una de las canciones. A mí primero mojarme, que me encanta. No, no, ya sé que están pensando mal. Esa canción siempre me ha gustado. ¿Quiere primero mojarme la versión original? No, quiero la versión... La nueva. La nueva. Ok. No, esto es carretera mojada. Esto es carretera mojada. Esto es carretera mojada. Esto es carretera mojada. Elisa, desde Suyana, está en la línea. Hola, Elisa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida a Capital. Qué milagro por aquí. Bueno, he sido una odisea poderlo llamar y que me contesten ahorita que está ahí Christian Meyer. Sí, Roberto es así. Además, toda la culpa siempre la tiene Roberto Candela. Porque él se creía el Christian Meyer del edificio. Entonces, ahora que está el verdadero Christian Meyer, se siente, pues, que le han quitado el puesto. Pero, Elisa, acá está Christian. Habla con él. Relájate, por favor. Ordena tus ideas. Te doy 30 segundos para que pienses tranquila. Gracias. Hola, Christian. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Gracias por llamar. Sí, de verdad, yo te admiro desde muy, muy pequeña, aunque casi somos de la edad por ahí. En serio. Sí, es que ya tengo mucho tiempo ya trabajando. Somos promoción, somos promoción. Tengo mucho tiempo trabajando. Tengo 28 años trabajando. Me encanta también la canción que dice Mónica de carreteras mojadas cada vez que llueve acá en Suyana y voy en el auto con mi esposo. Cantamos esa canción. La tengo ahí en mi UCB. A ver, cántalo. Elisa, cántalo un poquito, pues. A ver. El coro, entonces. El coro, dale, dale. Carreteras mojadas, piedras heladas. No tengo la voz de Christian, pues no se ríe tampoco. Canta hoy por mí que yo estoy con gripe, pero cantas muy bien. Me quedas así igual. Qué suerte la tuya que por lo menos llueve allá en Suyana. Es una de las cosas que en Lima... Acá no llueve. Lo que me gustaría es que en Lima por lo menos de vez en cuando caiga una pequeña lluvia, ¿no? Sería bonito. Pero para mojarnos en serio, porque carúa, pero no la mojamos. Claro, pero además creo que la lluvia igual tiene como su magia, ¿no? Igual creo que... Bueno, la ciudad no está construida tampoco para una lluvia. El día que llueva se viene abajo. Gracias, Elisa. Tú sabes que yo creo que... Gracias, Elisa, por llamar. Que la lluvia es curativa, es mi opinión. Es bonita. En la selva me he pegado unos chubascos de esos grandes... ¿De limpia? Totalmente. Me siento renovada, de verdad. Yo también... Te quiero. No, no te rías. Extrañas este... Ok. El Estado... Me ha tocado trabajar en países donde llueve mucho. Por ejemplo, en Colombia llueve todo el año sin avisar. Porque cae la lluvia de repente. Pero creo que la lluvia tiene a veces su encanto, ¿no? Sería bonito que podamos disfrutar de las estaciones o de los... ¿Más marcadas? A veces. O sea, sería bonito... Nosotros vivimos en la costa, pero... Pero... Qué bonito sería que... Que podamos acceder a la nieve fácilmente como en otros países acceden a la nieve. Nosotros la nieve la tenemos muy arriba, en los picos de los Andes y no hay... Pero a mucha gente, mucha gente le gusta mucho Lima porque dicen que tiene el clima ideal. No tiene el clima ideal. Siempre templado. A mí no me gusta el cielo tan gris, particularmente. No, es muy húmedo, es muy húmedo. Ojalá fuera menos húmedo. Clima ideal, tal vez en Arequipa el clima ideal. Eso es maravilloso, ¿no? Pero mucho frío en la noche. Estamos discutiendo sobre las condiciones climáticas. Alberto desde Churrillos llama. Alberto. Un caballero para hablar con Christian Meyer. ¿Aló? Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Christian. Hola, Alberto. Gracias por llamar. Alberto, te voy a pasar a Mónica porque yo estoy seguro que has llamado para hablar con ella y no conmigo. No, no, no. Tranquilo. Es más, para que veas que no solamente mujeres llaman a saludar a Christian. Gracias. Sí, sí, sí. Ahí no más, joven. Gracias. No, gracias. No, de verdad, qué alegría. Christian, el retorno, de verdad, de verdad que me identifico mucho, me hace recordar pues muchas épocas de música, ¿no? De verdad que es una alegría que regrese. Tengo hoy un par de anécdotas, de verdad, yo conozco a Christian, bueno, no es que lo conozca, sino por casualidades. Yo soy un vecino ahí de la Encantada. No me quemes, no me quemes, no me quemes, no me quemes. He tenido la oportunidad de saludar a Christian. Quédate ahí, interno, pásame la dirección. He tenido la oportunidad de conocer a Christian, bueno, hace años, cuando en verdad a Christian ni siquiera era tan famoso y la última vez que ya lo he conocido, bueno, otra vez lo vi en una feria. Y tuve, tuve de verdad un miedo de acercarme, o sea, como para saludarlo, más que todo mi familia quería acercarse a él y él estaba, no era el momento. Y lo veía con una cara así como que medio sobrado y dije, no, y la verdad que me sorprendió que Christian sigue siendo el mismo desde hace ocho años, creo, que le pedí ese autógrafo hasta hace unos meses atrás que lo saludé. Y la verdad que me sorprendió su sencillez. De verdad que te felicito, Christian. Te agradezco, Alberto. Te deseo todos los éxitos del mundo, de verdad. Gracias, Alberto, gracias por llamar. Ojalá tengas el nuevo disco, ojalá puedas ir al parque de exposición el 14 de octubre. Creo que vamos a hacer un gran concierto. La gente que va a ir, solamente me va a ver a mí, va a escuchar el nuevo disco, canciones anteriores, canciones de Arena Hash. Va a disfrutar, porque han sido épocas hermosas, recordar y volver a vivir. Pero además tienes temas nuevos. Además hay canciones nuevas, como por ejemplo la que estamos lanzando en estos días, que se llama La Pena, que es una canción escrita especialmente para este disco. Ah, esto es como una cumbia. Una onda bien jona. Escucho, y si no me dices que eres tú, no creería que eres tú el que hace esa música. Porque siempre he tenido la sensación que eres como un poco más de rock, y esto es otro ritmo totalmente distinto. Es un poco la madurez, ¿no? La madurez te hace... Yo me puse a escribir la canción y la canción salió así. Se la mandé a Jan Marco y me dijo otra vez, ¿no? ¿Qué te dijo? Esto es un éxito. Tienes que grabarlo y la grabamos. Y la grabamos allá, en Los Ángeles, y los músicos que tocan son músicos americanos, son leyendas del rock. Han tocado con Madonna, con Ringo Starr, con Ramazzotti. Y en la guitarra eléctrica, en el solo de guitarra, está Ramón Estañaro, que es un peruano que vive en Los Ángeles hace tiempo y que toca esta especie de, casi de solo de música chicha, ¿no? Y salió eso. Y creo que eso es lo divertido. Bueno, ciertamente el ritmo es tropical y como lo ha dicho Alberto, hay un mito sobre ti con que eres creído, que eres alzado, que eres pituco, que porque eres guapo, que porque eres churro, que porque eres papito. Etcétera, etcétera, ya contrólate. ¿Te molesta que te digan sobrado? ¿Crees que eres sobrado, te botas, en lenguaje criollo? No, sé que no lo soy, pero no puedes evitar que cada uno tenga una percepción distinta de ti, o sea, de mí digo, pero... Y de mí, y de mí. Pero cada uno en su cabeza tiene una idea hasta el día que te conoce, que es lo que le sucedió a este muchacho Alberto, ¿no? Creo que nos ve más gente de la que realmente nos conoce. Ah, seguro. Entonces, esos pocos que nos conocen realmente saben qué tan buenos o qué tan malos somos, ¿no? Y la opinión de ellos es la que vale, no la de afuera. Pero eres de, por ejemplo, si estás, no sé, en algún sitio y la gente se te acerca, te incomoda, lo disfrutas, prefieres que no lo hagan, porque eres un poco tímido. Depende de la situación, ¿no? Depende de la situación. Si estoy, si es un domingo y estoy compartiendo con mis hijas y estoy tratando como de pasar... De pasar tiempo con ellas. Además, desapercibido, me molestaría más que si me voy a un sitio, como por ejemplo aquí en la radio, entro a la radio y para llegar aquí a ti paso por 40 personas con las cuales me he tomado fotos y hemos firmado autógrafos y hemos conversado hasta llegar a ti, pero... No, primero llegaste con los paranormales. Claro, pero antes, ¿no? Porque estaba en otros pisos. Pero, claro, y con los paranormales estoy haciéndome fotos ahora. Pero si estoy, si quiero compartir solamente con mis hijas y con mi familia o estoy en una mesa en la cual quiero... Pero eso es a veces imposible. A veces. A veces es imposible porque la gente no entiende esos límites que debemos tener. Hay momentos en los cuales encuentras a esa gente que comprende, ¿no? Hay momentos en los cuales te puedes... Llevas a un parque y hay familias sentadas en el suelo y otros niños volando cometas y otra gente, qué sé yo, volando un avión y otros haciendo picnic. Y vas y pones así. Respetuosa de tu espacio. Claro. No está en uno, está en los demás. La gente creo que debe de saber cuál es el momento para acercarse o no. Yo me acuerdo hace muchos años que estaba... No me acuerdo dónde estaba, pero estaba en un sitio donde se comía el pollo con la mano. Entonces estaba feliz en la mesa comiendo... Estaba comiéndome mi pollo. Seguro la lita, la lita. Y viene... Y viene una señora que dice, disculpa que te molestes. Que es la primera que te dicen siempre, ¿no? Disculpa que te moleste. Yo sé que no es el momento. Pero me quiero tomar una foto contigo. Entonces, ella sabe que no es el momento. Ella sabe que estoy comiéndome un pollo y que estoy feliz en este momento. Y que es casi imposible que me... Tengo que levantarme, toquenme al baño a lavarme las manos para la fotografía. Entonces, yo creo que esas cosas se pueden evitar cuando la gente sabe en qué momento puede hacerlo y cuando no sabe. Pero es difícil, ¿no? Realmente no lo entienden. Muchas veces no lo entienden. A veces no lo entienden. Se molestan. Y me dicen, ¿por qué estás tan seria? Porque tengo problemas, señora. También tengo corazón. No siempre estoy riéndome, ¿no? Yo sí igual cuando estoy comiendo no... Sí, sí, sí. Y hay gente que... Se me enfría la comida. A veces la gente confunde. Porque a veces... Pero es verdad. A veces cree que eres parte de su familia. A veces cree que te ven tanto que tienes la confianza. No, menos que antes. Antes eras más renegón que ahora. Antes eras más. Ahora... Pasa al revés con las mujeres, ¿no? Una se va volviendo más renegona con el tiempo y los hombres al revés. Van cambiando. Sí. Se van relajando. Yo creo que nos vamos dando por vencidos. Es lo que sucede. Marisa, desde Los Olivos, ¿está en la línea? Ah, perdón. Marisa, desde Pueblo Libre. Marisa, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Marisa, ¿cómo estás? Marisa, estoy muy emocionadísima que haya entrado a mi llamada. Solamente estaba llamando para saludar a Cristian y felicitarte por tu programa. Ah, ya, Marisa, si no... Muchas gracias, Marisa. Gracias por llamar. Sí, pues, tu trayectoria artística ha sido fabulosa. Me gusta mucho tu actuación. Me encanta tu música. Y qué bueno que hayas regresado nuevamente a tocar. Muchas gracias. Porque ya era hora que vinieras acá. Ya le tocaba. Ya tenía una deuda con Perú. Eso es lo que sentimos los peruanos, que teníamos una deuda... Tú tenías una deuda con nosotros. Y, Day, muchas gracias. Gracias, Marisa. Marisa. Gracias, Marisa, por llamar. De hecho, el disco es así porque es una especie como de... Yo pensé... Yo dije, cuando empecé a barajar la posibilidad de regresar después de 14 años con un disco nuevo, dije... Creo que si aparezco con un disco de canciones totalmente nuevas y distintas, no es la manera. Yo creo... Yo creí que la mejor manera de regresar era volviendo con un disco que tenga cosas familiares. Y era como una especie de regalo a esta gente que ha estado a la expectativa, esperándome durante tantos años. Tus fans aquí en Perú. Sí, sí, sí. En general. Ha sido un público muy generoso. Vamos a ir a la pausa comercial. Son 6 con 46 minutos. Volvemos con el último bloque del programa. Christian Meyer está aquí en cabina. No se muevan. 6.49 minutos. Quedan pocos instantes porque ya van a ser las 7 de la noche. Christian Meyer está aquí en cabina presentando su disco Nada ha cambiado y contándonos sobre el concierto de este 14 de octubre en el Parque de la Exposición. Las entradas ya están a la venta, ¿verdad, Christian? Así es. En Teleticket, Ubi y Metro, también a nivel nacional. También en la página web de Teleticket, teleticket.com.pe. Y el disco también está a la venta. Ya está a la venta, primero digitalmente en todas las plataformas digitales. En iTunes, en Amazon, en Spotify también lo pueden escuchar. Se llama Nada ha cambiado. Y creo que el disco físico está entrando ya a las tiendas de Ubi y Metro en estos días para venderse. Es un disco muy lindo. Sí, lo estoy escuchando. No, no, pero el físico digo también. Ah, el físico no lo he visto, no lo he visto. No, no, no lo has traído, pues, Christian, te pasas tú. Qué idiota, lo tengo en el auto, además. Qué barbaridad. Y uno sabía que salíamos por la televisión. Yo pensé que era radio nomás. De hecho, sí, pensaba portarme menos bien, pero ya que nos están filmando. Apaguen la cámara, por favor, esto no puede seguir haciendo. Ya que nos están filmando. Yesenia es de San Juan de Lurigancho. Yesenia, bienvenida a Capital. Hola, Mónica. Hola, Yesenia. Bienvenida al programa. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Tú qué tal? Ay, estoy nerviosa, nerviosísima. Bueno, respira, 10 segundos, tómate 10 segundos, te doy la señal y hablas con Christian. Listo, Yesenia, adelante. Hola, Christian, buenas noches. Hola, Yesenia, ¿cómo estás? Oh, bien, gracias. Nada, antes que nada, te decirte felicidades por todos tus éxitos y felicidades también por tu nuevo disco. Muchas gracias. Me encanta tu música. Gracias. Aún tengo la oportunidad de escuchar tu nuevo disco, pero me encanta tu música, la música anterior que me cantaba hoy. Y nada, estoy nerviosa, estoy nerviosa, de verdad, estoy nerviosa. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro. Depende. Depende, ¿no? Yo soy la que autorizo los favores acá, Yesenia, por favor. Hasta las 7 soy su representante. A ver, di qué quieres, Yesenia. Nada, que me mande un saludo para toda mi familia, para toda la familia Rospigliosi Cataño. Ajá. En especial para mi bebito, Gianfranco Matías. ¿Y la familia está ahí contigo? Eh, no. Está en tu casa, con mis hermanos, todos mis hermanos. Ajá. Bueno, grábalo, grábalo, apúrate. Saludos a toda la familia Rospigliosi. Rospigliosi, un saludo muy grande que nos escucha. Gracias, Yesenia. ¿Piensas volver a la actuación? ¿Eh? ¿Está en tus proyectos volver a la actuación? Sí, claro. Yo no me he retirado de la actuación, sí. De hecho, al día siguiente del concierto tengo que tomar un vuelo y tengo que ir a filmar una película afuera. Debo filmar otra película en enero y otra película como entre abril y mayo. Debo hacer como una... ¿Solo cine? Sí, cine, cine. Y una serie, creo que voy a hacer una serie como entre marzo y abril por ahí. Ah, el 2016, finales de 2016 y 2017 ya hasta lo tienes planificado. Sí, sí, por eso este concierto es el único que vamos a hacer ahora. ¿Y qué pasa si salen muchas giras y te empiezan a contratar? Es más fácil que... es mucho más fácil porque al tener un equipo que se encarga, ahora tranquilamente puedo filmar y luego venir a dar conciertos e irme, ¿no? Pero por ahora el único concierto es el de este año, el que vamos a hacer en octubre. El 16 de octubre. ¿Qué esperas tú del disco? ¿Con qué idea, con qué expectativas lo has hecho? Mira, yo espero que la gente lo disfrute. Yo lo que quiero es que la gente reciba este disco como ha recibido los discos anteriores. Es increíble como después de 20 años, canciones como Carreteras Mojadas, o esa es una mujer que la pusieron hace un momento, sigue sonando, o después de casi 16 años, quédate primero en mojarme. Sigan prendas la radio y sigan sonando. La gente ha atesorado esa música como si fueran clásicos, como si fuera parte de su vida. Que suena hasta hoy, ¿no? No creo que sea una época, sino que son canciones muchas que no han querido desaparecer. Y lo mismo espero con este disco, que la gente lo disfrute, que lo tengan por mucho tiempo más y que sea el puente para hacer más discos en el futuro, para hacer más conciertos, para venir más tiempo al Perú y hacer más conciertos en Lima, en Arequipa, en el Cusco y hacer una gira. Que sea la excusa para eso. Me parece que con tu segundo disco te fuiste a España, te hiciste súper famoso, porque ya tenías ahí un background de novelas. El segundo disco se editó en España, sí. ¿Aspieras a lo mismo con este disco de lograr una internacionalización? Que ya la tienes como actor y que va a ser mucho más fácil como cantante, ¿no? No, pero mira, no la estoy buscando, en realidad. No es, no, porque para hacer eso tendría que seguramente dedicarme y... Promoción, viajar. Y mudarte a España seis meses, que es lo que usualmente te dicen. ¿Quieres pegarla en España? Sí, vente a vivir a España. Pero tengo cosas que hacer también, tengo una familia, tengo películas que hacer. Si dejé de hacer telenovelas es porque ya no tengo ganas de pasar tanto tiempo fuera, porque ya no tengo ganas de viajar tanto, ¿no? Entonces, o de... sí de viajar, pero no de pasar tanto tiempo fuera. ¿Sientes que de alguna forma las novelas te quitaron tiempo con tus hijos? Me quitaron tiempo, no solamente, me quitaron tiempo para todo. Claro, el problema es que no las hacía en el Perú. Si las hubiera hecho en el Perú, tenía algunas cosas más cercas. Las hacía, me tenía que ir a vivir a otros países para hacerlas. Entonces, eran compromisos muy largos en los cuales no podía moverme y habían fechas especiales para las cuales no podía atender. Habían compromisos seguramente que no podía... De familia, cumpleaños... Hasta profesionales por otro lado, pero... Y por pasar tiempo haciendo las telenovelas. Entonces, creo yo, les estoy muy agradecido, pero hace un par de años empecé a sentir que... Creo que yo ya no tenía mucho que ofrecerle al Rubio de las telenovelas. Yo creo que ya no tenía nada que aportar. ¿Tú te cansaste? Ya había hecho 20 novelas, este... Y tal vez regrese algún día, pero... El día que sea el papá del protagonista, el día que sea el abuelito del protagonista, tal vez encuentre una motivación. Porque creo que por ahora ya no tenía yo... No te veo como el abuelito del protagonista. Bueno, un protagonista mayor. No te veo como... Pero creo que yo ya no tenía nada que aportarles y es un género que respeto bastante y pensé que si las iba a hacer sin ganas, debería dejar de hacerlas. Además, es un reto salir de la zona de confort, ¿no? También. Es un gran reto personal y profesional. Sí, sí. Flor de Lurín está en la línea. Hola, Flor. Bienvenida a Capital. Sí. Hola, muy contenta, muy contenta, Mónica. Gracias por la oportunidad. Muy contenta, muy nerviosa. De verdad, Cristian, hubo ayer allí. Hola, Flor, ¿cómo estás? Sí. Bueno, alegre, muy alegre. No pensaba, no pensaba, en serio, no pensaba tener una comunicación así directa contigo, Cristian. Eres una persona muy guapa, muy guapa. Admiro mucho tu gran trayectoria de cantante. Muchas gracias. Y de actor. Muy, muy, muy nerviosa, muy nerviosa. No te preocupes. Sí, hay una canción que cada que mi esposo la escucha le encanta, es Quédate, él ahorita está en Venezuela. Bueno, me gustaría que le dediques, que le mandes un saludito a mi esposo que está ahorita un poco lejos. ¿Y nos está viendo? Sí. No, 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 creo que está en Venezuela. Sí, es Richard, Richard Portal. Entonces, yo igual le estoy grabando. ¿Cómo se llama? Sí, él le está grabando, Richard Portal. Richard Portal. Un saludo grande hasta Venezuela. Y mi hijo Jesús, este, Giancarlo, que está grabando. ¿Y Giancarlo está grabando? Giancarlo está grabando. Sí, está que graba, pero cuando venga lo voy a hacer ver. Un saludo muy grande para todos ahí en casa. Gracias por llamar. Gracias. Hablando de Venezuela, chao, Reina, un beso. Hablando de Venezuela, te estaba comentando que mi hermana, que ha vivido muchos años en Venezuela, te seguía, te seguía desde allá. Y cuando yo le dije, o sea, ella se ha ido hace muchos años, incluso antes de Arena de Fall. ¿Cuántos hermanos tienes? Solamente somos dos. Ok. Y ella no sabía que tú eras peruano. Ella no sabía que era peruano. No sabía, porque se ha ido hace muchos años. Le dije, oye, Cristian, es peruano, ¿qué te pasa? Galán de exportación. No, me encanta. Entonces, ciertamente, sí, pues, en Latinoamérica tienes muchas fans. Colombia, Venezuela. Por lo menos su hermana, sí. No, ella no está en Latinoamérica. No, pero en esa época. En esa época, no. Pero tienes yo, en tus seguidores, entre tus seguidores, tienes gente de Colombia. Sí, increíblemente. De Venezuela, de Argentina. Creo que las producciones que hice a mitad del año 2000, como, cuando empecé a hacer cosas para Telemundo, La Tormenta, El Zorro, Doña Bárbara, todas esas cosas. El Zorro. ¿Has traído el látigo, Zorro? Está abajo. Está abajo. Está abajo. Está abajo. Está abajo. Me lo quitaron en la entrada. Me lo quitaron. Hicieron que, claro, es una novela que la haces y se la venden a 100 países. Además, ser El Zorro es... Fue divertido. Fue divertido. Cuando hablen del Zorro, el personaje, en los años que ven, cuando la vuelvan a hacer, van a hablar de ti. Sí, fue divertido porque además es un honor porque te escoge la marca, te escoge los mismos creadores del Zorro, son quienes te escogen, quienes dan la venia, quienes te contratan. Así que la misma gente que contrató a Banderas es la misma gente que me contrató a mí, la misma gente que produjo esas películas es la misma gente que produjo la novela que yo hice. Así que es muy bonito porque conoces gente de otros lados, creo que te dan el honor de vestir a un superhéroe que para nosotros es icónico y es una experiencia que probablemente no olvides jamás, ¿no? Estabas antes de Elena Haas. ¿Qué escuchaba yo? Mira, yo, ¿qué escuchaba? Yo, que ni siquiera escuchaba, yo he tenido un oído, yo tengo de hecho un oído como bastante amplio, yo como que acepto casi todos los géneros, tal vez con el que menos me llevo es con el reggaetón, pero escuchaba a los Beatles y escuchaba a Elvis Presley y escuchaba escuchaba discos de Barry Manilow y escuchaba discos de Julio Iglesias en los años 70, escuchaba al Puma, a Camilo Sesto, escuchaba... Variado, ¿no? Bastante variado. Bien variado. Luego, cuando entro en la adolescencia, empiezo a escuchar Heavy Metal, empiezo a escuchar Iron Maiden y empiezo a escuchar Motley Crue y luego el New Wave de los 80's.